Si hubiera creído en tu cariño Es que decías que tú eras mía Me dijiste mucho que por tantito Me estaba creyendo en tus besitos Me metía de pata y a dar conmigo Se hubiera creído en tu cariño Me dijiste mucho que por tantito Me estaba creyendo en tus besitos Con esos ojos negros que me miraban Los mismos no vi que me engañaban Ya me había dicho que me cuidaban Pero yo creía que eran alaban Me dejé de pata y a dar conmigo Si hubiera creído en tu cariño Me dijiste mucho que por tantito Me estaba creyendo en tus besitos Me estaba creyendo en tu cariño En esos ojos negros que me miraba A los suegrismos lo vi que me engañaba Ya me había dicho que me cuidara Pero yo creía que eran a la gana Me vendía de pata y ganar conmigo Si me hubieras creído en tu cariño Me dijiste mucho que por tantito Estaba creyendo en tus besitos Me vendía de pata y ganar conmigo Me gusta como bailas y mueves la cintura Me gusta como bailas y como a lo menea Quiero bailar contigo Para más una cumbia Tiene poquita salsa y pura sabrosura Tiene poquita salsa Para que bailes conmigo Tiene poquita salsa Mira yo no soy contigo Tiene poquita salsa Para que bailes conmigo Tiene poquita salsa Mira yo no soy contigo Tiene poquita salsa 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 Gracias.